Ya, 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 ya. Tengo estilas que insistí en pirámide que solamente, ya sé lo que digo pero no sé, mi la centralidad me inventé, si no está vivo, está muerto desde el tiebre. Si no estoy vivo o estoy muerto de sin tierra No importa nada, mira como subo y nada más Ya sabes lo que pasa, que los ángeles me están esperando en mi limón No sabes lo que pasa, por eso tengo un montón de dinero Y después de eso lo meto en un cajón No importa nada, me voy a suicidar Ya sabes lo que pasa, solamente por eso me quiero Escapar, mira me voy a matar Me voy a dar un balazo para que pueda despertar Analogía misma de la vida, no sabía Mirando que pasa, yo hacía porcía Y ni sabía, está todo asquerosa Y por eso mismo, no entiendes lo que digo Porque estoy en otra pinche dimensión Ya lo dije, pero no importa nada Ya sabes lo que pasa, una chorrada Si nadie está inmorto, no importa nada Pero como tú eres un tonto, no importa nada Pero como estoy en otra dimensión Ya sabes lo que pasa, yo tengo sensación Y no me entiendes, es porque no sabes entender Y no me entiendes, es porque no sabes entender Es que si, callen fácil Pero como eres sin decir, no entiendes nada Mira, vete a la chorrada Me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar Me voy a morir mañana O si puede mañana Si puede mañana Puede ser pasado No importa lo que ha pasado Porque en realidad no da igual Lo que pasa Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Me robo los Beats 2 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gracias por ver el video.